El mundo está al revés, mejor pegarle a la zurda, con un lujo más acercada, y que le diga en el juego. De zurda, de zurda, vamos a pegarle a la zurda, y celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta, hasta que salga el campeón. Hasta que salga el campeón. Muy pegadiza, muy linda. Radamel, ¿qué esperas para mañana? Bueno, mañana es la victoria. Yo creo que el primer partido es importante. Sí, hay que empezar ganando, y no importa cómo, pero creo que dar ese primer paso de los tres puntos te da otro aire, y ves el grupo de una manera diferente, te permite llegar de otra manera también a los siguientes partidos. Y tenemos enfrente una selección complicada, dura, porque sabe a qué juega, que se cierra muy bien, que contragolpea. Sabe a lo que juega, y históricamente lo ha hecho, entonces no va a ser fácil. No, pero yo creo que la gran diferencia la puede marcar Colombia teniéndole la pelota a Grecia. Los griegos son muy obedientes, yo los he enfrentado, miro permanentemente la selección de Grecia, pero me parece que mañana Colombia teniéndole la pelota y haciéndole circular la pelota sobre todo, creo que Colombia le puede sacar una gran diferencia. Yo creo que ya Peckerman, que yo le alcanzaba la pelota cuando era chiquito. ¿Sabía eso? Peckerman jugaba en la primera y usted... Claro, yo alcanzaba la pelota y se la pasaba a Peckerman cuando él jugaba en Argentinos Juniors. Nos conocemos muy bien con... Bueno, usted lo conoce también muy bien a él. Él le ha dado una forma de identidad más todavía a Colombia, me parece, Diego Rodamel. Sí, ha modernizado un poco la identidad del fútbol colombiano y ha modernizado en cuanto a... Y ha agilizado. Claro, a que sea una selección que busque más el arco rival, que sea más rápida, que no se detenga tanto con el toque del balón, sino que busque más el gol. Y eso se lo ha inyectado José. Sí, sí, sí. A mí, yo soy un convencido. Soy un convencido. Antes, Colombia, para trasladar la pelota de mitad de cancha al arco contrario, tardaba tres, cuatro minutos. Daba vueltas. Claro. Hoy, hoy, hoy por hoy, quizás porque también estaban acostumbrados al pie Valderrama, que jugaba a uno por hora, pero jugaba con la cabeza. Jugaba con la cabeza y sabía dónde tenía que ponerla. Cuando no tuvo más aval de rama, ahí se le complicó. Y hay años de transición de Colombia. Exacto, la transición fue dura. Pero me parece que José lo que le dio a esta selección fue la salida rápida, la salida con toque preciso y, sobre todo, buscar el arco contrario, que es lo que le estaba faltando a Colombia en estos últimos años. Bueno, vamos a ver goles y vamos a ver a Colombia avanzando hacia el campeonato del mundo con el comentario de Radamel y que eso sirva de fundamento para la expectativa que hay mañana. Aquí están los goles que le permitieron a Radamel y a Colombia estar en este Mundial. Hay unos cuantos goles de zurda, ¿eh? Pese a... Los vamos a ver. Magníficas definiciones. Yo me estoy contento de estas imágenes porque pintan a Colombia y a Radamel también. Me da un poco de pena porque digo, le estamos botando todo esto a Radamel, pero ya me parece que está hecho, que está fortalecido. Está fortalecido, está fortalecido y más porque él se tiene que dar cuenta que hoy sus propios compañeros tienen que estar orgullosísimos de todos los goles que hizo él y que los llevó a estar en el Mundial de Brasil. De zurda, de zurda. De zurda, de zurda. Sí, son muchas veces que... Yo tengo goles relatados de Falcao cuando estaba en River, también así, con definiciones. Otra más. Esa picadita es fundamental. Cuando los arqueos se agachan para tapar, es maravilloso. Propio de un gran definidor. Bueno, ¿y quién va a ser los goles mañana para Colombia? ¿A qué apuesta? ¿Qué tiene en mente? ¿Qué partido ve? Si los puede hacer el utilero, que los haga. Pero no importa. Tenemos que ganar. Hay que ganar y no importa quién haga los goles. Pero por la formación, ¿quién va más de ariete? Me parece que va acá. Vaca, no sé. Seguramente van a confirmar, ya sabrán los jugadores quiénes van a jugar. Pero lo que ha venido colocando José en los últimos partidos ha sido Vaca y Teófilo Gutiérrez adelante. Son dos grandes futbolistas. Colombia hoy en día tiene jugadores que llegan muy bien a gol por las bandas. No solamente llegan a las bandas, sino que terminan en ocasión frente al arco, como Cuadrado, como James Rodríguez. Entonces no solamente los delanteros pueden hacer gol, sino los que llegan, que también son muy importantes. Qué gran temporada de Cuadrado. Impresionante. Qué gran temporada de James Rodríguez también. Y Barbo también, muy bien. Iba acá también. No, bien. No, la verdad que llegan bien pisados. Por eso digo que Colombia tiene que, primero, a mi entender, agradecerte la clasificación a vos. Pero mañana creo que, teniéndole la pelota a Grecia, yo creo que hasta se le puede llegar en un momento a hacer fácil el partido a Colombia. Para mí. Es lo que vi de una selección a otra. Esperemos. Yo creo que es en base a lo que ha mostrado Colombia en todo este proceso. Y nada, solo falta que lo interpretemos en este partido. Eso que menciona es lo que vamos a ver ahora, Diego. ¿Cómo llegó Colombia? ¿Qué ha hecho Colombia para llegar al Mundial, al margen de los goles de Falcao, como bien dice Diego? ¿Y qué tendría usted íntimamente deseos de que mejore todavía Colombia para asegurarse un buen campeonato del mundo? Así llegó Colombia. Colombia, escolta de Argentina en las eliminatorias, tuvo un fuerte envión a partir de la llegada de José Pekerman en reemplazo de Leonel Álvarez. El timonel argentino formó un conjunto sólido en defensa, con creación en el mediocampo y alto poder de juego adelante. Se cobró el chocó, pica barco, poder de juego. Radamel Falcao fue el goleador colombiano en la eliminatoria y su ausencia en la Copa del Mundo se sentirá. Pero Teo Gutiérrez, James Rodríguez y Jackson Martínez tienen la capacidad para preocupar a cualquier defensa. Más allá del golpe anímico de la ausencia de su máxima estrella, el equipo cafetero tiene hombres para soñar más alto de sus catorceavos puestos logrados en el 62 y en el 90. Sus zurdos son Pablo Armero, James Rodríguez, Mario Yepes, Juan Fernando Quintero y Eder Álvarez Balanta. Bueno, lo estábamos viendo, Víctor Hugo, que Colombia ha cambiado mucho. Colombia, como estaba con tanto Radamel, llega por afuera, tiene buen toque, tiene buen traslado, tiene precisión, tiene velocidad. Llega con varios. Llega con mucha gente, tiene media distancia con James Rodríguez, con Cuadrado, tiene con Teófilo un vivo adentro del área y va, casi juega, que estaba diciendo Radamel. Son muy vivos para metérseles a los griegos y creo que ahí va a estar la definición del partido. A mí me parece que mañana Colombia desfila con Grecia. Esperemos. A esto que ha dicho Diego después de la pausa le responde Radamel Falcao. Qué casualidad que usted se ha encontrado con Falcao aquí dando vueltas el otro día y que estemos con quien se llama de esa manera como un tributo al brasileño Falcao. Hay que recordar que su papá Radamel, jugador de fútbol también, era gran admirador de Falcao. Sí, sí. Y por eso, bueno, ¿qué ha dicho Diego? Tomó nota después de la pausa? Radamel hace una evaluación de esta Colombia que mañana a la una de la tarde. Amigos de América Latina y da gusto decirlo a través de Telesur, afronta su primer desafío en el caperoto del mundo frente a la selección de Grecia. Enseguida volvemos. ¡Gracias!